Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal que se llama Dianis Delca, va a ser un contenido alterno a mi canal Menta Coqueta y el día de hoy les voy a mostrar cómo hago esta receta de una torta de bocadillo, es muy colombiano, ustedes en sus países como le dicen, como al dulce de guayaba. Cuéntenme en la cajita de información también qué les gustaría ver en el canal y pues bueno, aquí sin más rodeos les voy a mostrar cómo hice esta torta casera de bocadillo, súper deliciosa para que se entretengan en esta cuarentena los que todavía están en cuarentena y si no, simplemente por hacer esta receta, un postre delicioso. ¡Vamos a empezar! Bueno, y para esta deliciosa receta, para que se entretengan en cuarentena, vamos a estar utilizando pan tajado blanco de su preferencia, yo tengo este que es mamá Inés, vamos a estar utilizando leche, pero yo voy a utilizar leche en polvo, vamos a estar utilizando esta barra de dulce de guayaba, esto es bocadillo como se le dice aquí en Colombia, en sus países como se les dice a esta dulce de guayaba. Vamos a utilizar un huevo, esencia de vainilla, polvo de hornear y los implementos para batir y hacer la mezcla, yo tengo esta coquita, esto para revolver y ahorita les muestro la refractaria pequeñita para hacer la torta. Bueno, de mis panes, que son estos, tomé cuatro tajadas de pan y les quité el borde de lomos a poner aquí a un ladito, esto se puede utilizar después para otra receta, entonces simplemente le arranqué los bordes y aquí tenemos estas cuatro tajadas. Yo creo que ahorita, pues si veo, si no me alcanza, miren la refractaria que es esta, pues le agrego más. Ahora lo que vamos a hacer es ir como desmenuzando, vamos a tomar la coca y vamos a coger el pal y lo vamos a ir desmenuzando. Bueno, la desmenuzada quedó así, tomé el pan y lo empecé a hacer así, y bueno, ya queda así, entonces en nuestra coquita lo que vamos a hacer es agregamos una taza de leche, yo aquí ya tengo la mía, la revolví. Creo que hay que echarle más. Bueno, miren aquí, con una taza de leche está esta consistencia y cuatro tajadas de pan. Voy a ir mezclando los demás ingredientes y vamos viendo la cantidad para esta refractaria que es pequeña porque yo tengo un hornito chiquito, entonces bueno, vamos a incorporar el huevo. Voy a tomar otras cuatro tajadas de pan y las voy a incorporar porque está muy poquito y está muy líquido. Ya incorporé las cuatro tajadas y vamos a revolver y ya tiene más consistencia. Esto es como un puré de pan. Yo les cuento que agregué otra taza de leche porque la idea es que esto quede como una masa y que quede lo más líquido posible, que no queden grumos. Como yo no tengo batidora, pues me ayudo con este instrumento. Ahora vamos a estar agregando una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto no lo dije al principio porque se me olvidó. Entonces, este es el azúcar, vamos a estar tomando así. Ponemos y una pizca de sal. Y revolvemos. Ahora incorporamos un chorrito de esencia de vainilla. Y vamos a incorporar como una cucharadita de polvo de hornear. Y revolvemos. Ahora tomamos el bocadillo y lo vamos partiendo como en estos rectángulos y a su vez esos encuadritos. Entonces, yo tomé uno de estos con un cuchillo, este de acá. Hice esos dos cortes y empiezo a cortar así varios cuadritos. Bueno, ya partí el bocadillo por aquí. Me quedó esto, pero creo que va a tocar poner solamente la mitad de este bocadillo. El resto me lo voy a comer. Bueno, vamos a poner esto entonces en el recipiente donde tenemos la mezcla. Y no, al fin lo puse todo eso. Prácticamente fue un poquito más de la mitad de esa barra y aquí vamos a revolver toda esa mezcla. Ahora tomamos nuestra refractaria y vamos a tomar un poco de mantequilla. Yo tengo como este cepillito, esta cosita, esta brocha y la voy a poner así. Y vamos a engrasar nuestro molde para llevarlo al horno. Recuerden las paredes para que no se nos vaya a pegar. Miren, aquí quedó ya toda la mezcla en el recipiente y ustedes ya ponen así como los bocadillos bien uniformes. Ahora, para el horno. Y aquí lo ponemos al horno. Lo tengo en 180 grados centígrados y lo voy a poner media hora. Igual hay que ir revisándolo. Bueno, les cuento que esa torta creció mucho. Está súper... huele delicioso. Y le puse otros... como otros 15 minutos más y le bajé a 150. Y miren esto cómo está. ¡Ay, qué rico! Bueno, y así es como queda nuestra torta de bocadillo. Ella ya como que se asentó. Está ahorita como un poco inflada, pero bueno, aquí se asentó un poquito. Por aquí está doradita. Y bueno, es hora de probar esta delicia. Huele súper bueno. Y esto sabe delicioso. Le echamos mucho bocadillo. Y aquí está la porción. Miren cómo quedó de bonita. Y pues la verdad está como en una textura, miren, bastante esponjosita. Y pues voy a dejar a que se enfríe un poquito porque el bocadillo caliente puede ser un accidente muy, muy pesado para nuestra lengua. Bueno, por aquí es un paréntesis. Esto es al otro día de haber hecho la torta. Y les quiero mostrar cómo la consistencia, después de que se enfrió, pues ella como que toma una consistencia más durita. Igual es como tipo flan. Y les quiero mostrar que quedó muy bocadilluda. O sea, tiene bastante bocadillo. Entonces por eso, pues igual está delicioso. Está muy dulce. Entonces aquí me partí este pedacito y lo voy a acompañar con este pedazo de queso, con cuajada en realidad. Miren cómo es la consistencia de la torta. Y sale bocadillo por todos lados. Y simplemente pues vamos a coger con un poquito de queso. Y en serio que está muy rico. Delicioso. Se los recomiendo. Espero que les haya gustado mucho y también quiero que me dejen en la cajita de información qué les gustaría ver en este nuevo canal. Que sea diferente, obviamente a menta coqueta. Esto es más personal, más como de conversar entre ustedes, mostrarles como cosas que no he mostrado en el otro canal. Y bueno, ustedes son los que van a sugerir el contenido. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Regálame un like, comparte el video y invita a tus amigos a que se suscriban a este nuevo canal. Y nos vemos. Chau.